Música Pues estamos con Daniel Montpreville, goleador hoy en el Valle de las Cañas, enhorabuena a lo primero. Muchas gracias. ¿Cómo se meten los goles que mete Daniel Montpreville? Uno entrando como un auténtico animal y el otro con muchísima clase ajustando el balón al palo. No, el primero creo que Oscar pone un balón espectacular y al final eso te lo facilita mucho y bueno, yo solo busco ir dirección portería y bien que sea gol de Oscar o mío o de los dos. Y nada, el segundo es un robo en una muy buena presión que hacemos todo el equipo y nada, tengo la fortuna de aceptar el disparo. Bueno, la fortuna para mí es más calidad. Pretemporada, un poco a lo mejor irregular el equipo, pero hoy yo creo que la segunda parte es muy buena del Pozuelo. ¿Cómo lo has visto desde dentro del campo? Pues yo desde dentro del campo he tenido muy buena sensación de cómo ha estado el equipo. Sí que es verdad que nos hemos encontrado pronto con el gol en contra, pero bueno, eso creo que nos ha hecho un poco dudar un poco del juego que estábamos haciendo. Pero yo sinceramente tenía una buena sensación de todo el equipo, que estábamos bien. Hemos tenido un pequeño desajuste en esa falta frontal y la verdad que ellos han rematado espectacular y creo que era imparable y ha sido un muy buen gol. Pero bueno, nos hemos podido sobreponer empatando pronto con el primer gol y creo que eso es lo que nos ha dado esa fuerza para poder continuar y seguir confiando en que lo estábamos haciendo bien. Y bueno, creo que al final no nos ha dado resultado. Ha cambiado mucho la plantilla de esta temporada, se ha ido mucha gente importante. Y antes en la entrevista Juanjo Granero ha dicho que tener un medio centro como Dani Montpreville, que mete dos goles, ninguno de penalti, que bueno, yo creo que ahora te has hecho uno de los veteranos, uno de los jugadores importantes de la plantilla y tienes que coger ese rol. No, me alegro mucho de esas palabras de Juanjo. Sí que es verdad que a mí lo que me tramite siempre es lo mismo, mucha confianza, tanto él como todo el cuerpo técnico y el club. Pero bueno, lo que tú has dicho, hay que seguir trabajando y eso, ayudar al equipo con trabajo, ya sea con goles o con jugadas, ¿sabes? Al final los goles son secundarios. Yo te seguiré pidiendo para el once de la semana de Barón a Tierra, Montpre. Pues encantado estaré. Muchas gracias por todo. Gracias.